Con la más ciega pasión en un suspiro de amor mi pensamiento llegó a ti y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Con la más ciega pasión en un suspiro de amor mi pensamiento llegó a ti y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué, pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué, pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé Con la más ciega pasión en un suspiro de amor mi pensamiento llegó a ti y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Con la más ciega pasión en un suspiro de amor mi pensamiento llegó a ti y con profundo dolor en tu mirada yo vi que te alejabas de mí Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué, pero en silencio y con mi orgullo Desesperada quedé Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué, pero en silencio y con mi orgullo Desesperada quedé Desesperada quedé Desesperada quedé